Suez Saldaña le solicita al gobierno de la República Dominicana no eliminar los incentivos para la industria local del cine. La actriz estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, Suez Saldaña, exigió al gobierno dominicano durante un encuentro virtual con periodistas no eliminar los incentivos en la industria del cine, porque para eso la evolución del cine dominicano no pierde el deseo de un día en el Festival de Cannes haya una película que se destaque y haya venido con el apoyo del gobierno. Con su español complicado y su inglés, Suez Saldaña para mí creo que dijo algo que era necesario decirlo, porque en República Dominicana de un tiempo para acá, sobre todo en las redes, ha surgido un grupo de personas que se han ido entrándole a la ley de cine y a los esfuerzos que hace el gobierno dominicano para el apoyo de lo que es la incipiente industria del cine aquí en República Dominicana. Dicen que son los cineastas que se llevan el dinero por unas películas que aquí nadie ve y que nadie ve y que bueno, que se llevan todo el dinero. No, Villalona con argumentos, Villalona. Son argumentos. La realidad, no, no, Villalona, la realidad, la realidad, hay una corrupción con esa ley de cineastas. Es una realidad, eso no es algo que está de que oculto. Pero se sabe que hay una corrupción y hay gente que está cogiendo dinero y con la ley de cine no está pasando nada. Pero una cosa... Porque yo conozco gente cineasta, bueno, y mi mamá Javier ha hablado aquí que tiene una película y tiene 10 años esperando un presupuesto que se le otorgue para hacer esa película dominicana, ¿me entiendes? Entonces, el beneficio es para un grupito. Entonces, así no. Así no se puede. De eso se ha hablado de que existe supuestamente un anillo donde quien no sea parte de ese anillo no cruza, no puede hacer películas. ¿Me entiendes? Es como una casta. Si usted no pertenece a ese conglomerado, usted no... Usted entonces así, ¿no? Entonces, yo que soy dominicano y, por ejemplo, usted en ese ambiente de la cinematografía y ese tipo de cosas, no me puedo beneficiar de la ley de cine porque no soy amigo fulano. ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Me entiendes? Así, ¿no? Pero en ese caso... Entonces, eso se tiene que desbaratar y hacerse de nuevo. En ese caso de la corrupción... Y quitar lo que están ahí. Espérate, espérate. En ese caso de corrupción y de amiguismo, ¿verdad? Y de tráfico de influencia, ahí sí yo te lo apoyo. Claro. Porque eso afecta a la misma industria del cine dominicano. Hay gente haciéndose rico. Pero en el caso aquí que está explicando Zoe, es en el punto de que aquí, que es una de las principales críticas, es que la gente no va a ver las películas que reciben el apoyo de la ley de cine. Ya sea que la haga o más Javier, o que la haga Robertico... ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque esto se está sobrevalorando. No, pero déjame terminar. Porque lo que pasa es... Y aquí lo tengo que decir. Aquí solamente vemos películas que solamente sean de comedia. No es eso. Eso es el tema de lo mismo, Villarona. Eso, en parte eso. Es como que no van. Que podemos... No, no puedo decir que no van cuando aquí tenemos a una Nashla y a un Debbie Maller. No le dan la utilidad necesaria a esos actores que tienen, que tienen, por ejemplo, para ser más de lo que se ofrecía. Y aquí tienen, aquí tienen una sola línea, hacer ría a la gente aquí, aquí no, aquí no, no, no es una vaina para su navegador. Pero que el punto es que las películas que hacen Nashla y Debbie Maller no son películas para reír, son películas para de drama y de cosas que así... Sí, pero hay muchas veces que aquí se han enfocado a la vida entera de la misma vaina, la misma dominicanidad, y que esa hay que sacar, hay que sacar, ya la gente sabe cómo es el dominicano, ¿me entiendes? Sí. Hay que ya, hay que meterle más, a la película hay que meterle más sí, más vaina. Pero acuérdate, como ella dice, que es el punto, hay que mostrar lo que somos nosotros como país. Hay que mostrar lo que somos nosotros. Para esos eventos internacionales, que es donde van las películas, que nosotros no vemos, pero que son las que van a esos eventos internacionales a competir. Porque ahorita, mientras nosotros te platicamos y hablamos más del cine dominicano, ahorita viene una película de esas, dramática, que te ponen a llorar, que dicen la gente, que son unos clavos, pero son las que representan al país, y pueden darle un premio a este país, a la República Dominicana, en cano. Es que hemos dicho que se trabaja para resultados, y si hay algo que se ha demostrado es que en la República Dominicana se consume las películas de chiste. O sea, llámese, tú ves eso que criticamos, eso es lo que la gente va a la sala de cine a ver eso, la gente va a reírse, porque estoy cansado de decirle, que dominicano es un ser humano, cherchoso, tripión, como decimos. O sea, le gusta esa vaina. Ellos aquí han hecho películas durísimas de drama. La misma Nashla, que narran historias y de todo. Dura. Fran Peroso también. Dura. Fran Peroso ya es un fracatán guayado. Pero, pero. 800 películas en un año. ¿Cuántas películas? 90. Entiendes. 90 películas en un año. Claro. No me hay que hacer películas con los cuartos de la ley de cine. Exacto. Ay, ay, ay. Vamos a poner que sea duro, pero eso no es verdad. Eso no es verdad, siendo duro y respeto a la trayectoria de todo. No es verdad que solo Fran Peroso puede hacer películas aquí. Y que toda película de que para que sean exitosas tiene que ser él. O sea, es un jodido cliché que hubo algo que quizá en un momento gustó y dio resultado. Vamos a decir, inicio del 2000. Estamos en el 2024. Entiendes. Ya han cambiado muchísimas cosas. Hay una, por ejemplo, muchos jóvenes ya se han formado y han estudiado cine. Sí. Hay tipos durísimos. Pero, ¿qué pasa? Todo el mundo siempre quiere ir. Fran Peroso, nace el abogado, Boquepiano, Ixcheli, Robert Digo. Y Alfonso Rodríguez. No, Alfonso Rodríguez no asesine. La misma vaina. No, no asesine. No asesine. No, no asesine. No asesine. No asesine. Claro que sí, porque él es uno de los principales beneficiados de la ley de cine. Entonces, si no asesine, ¿qué busca acogiendo cuarto de la ley de cine? Entonces, si no asesine. Es de consul en Los Ángeles. Si usted consuelo en Los Ángeles, ¿por qué usted tiene que estar? Porque usted tiene que estar entonces vinculado a la ley de cine. Si usted no te asesina. En ese punto de la corrupción y del amiguismo, ahí te doy la razón. Es lo que te digo. Entonces, esta mujer, olvídese de eso, mi hermano. Usted está en otro escenario. Enfóquense en su vaina para allá. Yo creo que ella dominicana. Es dominicana, pero yo tengo otra industria, porque ella ni sabe lo que está pasando. Pero ella no te habla de la corrupción. Entonces, si ella agarra y dice, yo realmente no conozco eso. Estuviera tú dándole con la tabla también. No, no que no conozco eso. Es que ella está hablando cosas que es incoherencia. Porque usted tiene que hablar real. Es porque ella habló algo. En lo que ella dijo, ahí se nota que ella no sabe lo que se está moviendo. ¿Me entiende? Con la corrupción. Si usted habla una vaina, tiene que investigar primero. ¿Qué es lo que está pasando con la ley de cine? ¿Por qué es que quieren quitar la ley de cine? No, porque hay un grupito, hasta este, que es cónsul, y no tiene nada que ver con la ley de cine, pero se está beneficiando. Entonces, eso es lo que pasa. Ella tiene que ver bien. Mira, lo que están diciendo en esa parte de la corrupción, que yo estoy de acuerdo, pero el resto de lo que están diciendo eso, que es corrupción, por favor, presenten la prueba. Presenten la prueba. Pero presenta la tú mismo, porque tú dices que estás de acuerdo con eso. No, yo lo sé solto, porque es que yo no tengo. Pero yo ahora tú dijiste que estás de acuerdo con la corrupción. Yo estoy de acuerdo en esa parte de que puede existir. Ahora, ya para... ¿Cuántas películas han hecho, Frank? Para sostener ese argumento. No, no, él tiene un tiempo ya que está paralizado. Él mismo dijo que ya, que no iba más, porque qué... Tantas películas. Sin éxito. No, 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 sin éxito. Sin éxito, no sé. Sin éxito. Un anuncio de jabón de cuava, buscaban Frank Perú. Sin éxito, no. Yo tengo mucho que no... Yo tengo mucho que no sé de una película dominicana buena, que se esté promocionando como antes. No olvides, por ejemplo, la misma Chedi, que esa es la parte... No, en serio, espérense. Sí, sí. Chedi ha hecho varias películas duras, de drama duras. Dura, es real. Lo único que yo me encuentro extraño es que por qué, por qué Chedi teniendo tantas cosas que modelar en su arte, en el cine, donde es precisamente su fuerte, ella no, como que no le da... En sus redes, yo no veo que ella como que promociona eso, sino esperando que cualquiera, lo que diga, porque pasa con la misma Chedi. La misma Chedi fácilmente puede dirigir películas que pueden dar... Sentar un paradigma en este país. No, oye, ya... Ya, 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 ya. Yo creo que ya es más de lo mismo, ya. Yo lo digo. Yo no me siento. Yo no me siento alguna película de Chedi. Porque es más de lo mismo. No, no, no. Chedi ha hecho buena película. La misma Chedi ha hecho buena película. La misma ha hecho buena película. Porque ya estamos cansados del mismo personaje. Ay, mi madre. Estamos cansados del mismo personaje, lamentable. Pero nada. Lo que vamos a hacer es hacer un guioncito para ver si es una película. Para esto... Ay, muchachos. Pero para esto de lo que plantea Fuerza Aldaña, un debate serio y responsable de la ley. Estamos todos de acuerdo. Hagamos un debate serio y responsable. Que la ley se modifique para que vaya en beneficio del pueblo dominicano. Gracias. Gracias.